Te voy pa' allá, aunque no era, aunque sobra la tierra, ay, yo llegaré y lo besaré, aunque se ofenda cualquiera. Porque te fuiste y me dejaste, si soy la chica de tu vida, ay, no soy culpable de que esa boca la envidiera a tu mamía. Te voy pa' allá, aunque haya candela, porque sé que tú me quieres ahí, tú eres el hombre que me hiciste a querer, y me hizo sentir mujer. Ay, que no me para nadie, que no me para nadie. Ay, que no me para nadie, que no me para nadie. Ya, que no me para nadie, que no me para nadie. Te voy pa' allá, dígale, dígale, dígale. Te voy pa' allá, papi, yo te quiero mucho. Te voy pa' allá, papi, me gustas mucho. Te voy pa' allá, dígale, dígale, dígale. Te voy pa' allá, te quiero ver, te quiero ver. Te voy pa' allá, dígale, dígale, dígale. Te voy pa' allá, dígale. Te voy pa' allá, dígale. con color y belleza, braves y bravas, braves y bravas, braves y bravas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!